Resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se muevan. En breve regresamos con enlace de dos. Gracias al señor presidente por hacer de nuestro país una república estudiada y tecnológica. La comunidad educativa del municipio de Vallecuana hoy le da las gracias por habernos complacido con esta enorme obra. Jóvenes, muchachas, muchachos, vayan perfilando su futuro porque el país, la República Dominicana, cada día construye más oportunidades para ustedes. Si lo hacen así, obviamente que la revolución educativa no solamente se queda en el presente. La revolución educativa y las aulas estarán construyendo esa nueva República Dominicana que todos soñamos. Por la calidad integral del sistema educativo. Misterio de Educación. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la suma risa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por integrarme a la sociedad como un mundo de producción. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos el virus del psique es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los buyes durante los primeros tres meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero irrepetente. Ponte el virus para que ponga lo más posible. Y no olvides eliminar todos los creaderos de mosquitos en tu edad. En caso de presentar fiebre, sacudido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos sólo indicado por ver. Así que vámonos así, cuidémonos nosotros y nos perseguimos, porque la salud somos todos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario, se dice las cosas como suerte ahora, con otra opción que te dice informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales en instante. El nuevo diario, las cosas como son. El nuevo diario, las cosas como son. Se sientan tranquilitos a ver este programa, inclusive con respetición. Y nosotros contentos. Y lo decimos cada semana. No nos cansamos de esto porque es un privilegio para nosotros que muchas personas nos permitan durante una hora, o saquen de su tiempo una hora para compartir con nosotros el enlace de dos señores. Abinagel Fortunato. Abinagel Fortunato. Es lo que hay, como va todo. Ah, sí. Sí, como está. El otro lado de Francia está bellísimo. Sí. La regaló a todos en la Tierra de Radio América. La Tierra de Radio América. Uno de los García, ¿verdad? Sí. Uno de los García. No, porque unos son varios. Sí, sí. Pero Francis está bien. Pero mira, tú quejándote, pero esa Chacabana cuesta mucho dinero. No, la Chacabana la hizo un amigo. No lo puedo mencionar porque no me rebaja. Bueno, es un amigo. No, pero menciónalo porque está bien modista. Hay que reconocer el que me goza. Pero el problema es que si digo el nombre de él, me ha hecho como un tío de dos en Chacabana. Ajá. Pero no hay forma de que baje el precio. No, no, pero le he llevado a los hijos. Le he llevado a Miguel Estrella. Pero a ver la atención. Eso no es nada. Pero no, eso es un gran. ¿Usted sale gratis a Chacabana por lo menos alguna vez? No, 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 se nos rebaja. Mira, hay muchos temas. Y yo creo que ese tiempo no va a dar para ello. Pero yo quiero que me permitan dos Wikileaks. ¿Un Wikileaks? ¿Es un solo? ¿Es un Wikileaks? Es un Wikileaks porque no hay tiempo. No hay tiempo. Tenemos aquí en la agenda ocho temas. Y es muy difícil. Voy a tratar entre ahora ocho y ocho. Pero mira, yo defiendo y he visto el trabajo del general Díaz-Miff. De la Metropolitana de Transporte. Creo que se llama Fresner Peño. Sí, Fresner Peño. A mí me encanta el trabajo de ese general. El trabajo que está haciendo, yo pienso que los generales, el director de América, el director de América, que ya he visto, es una persona concentrada 24 horas para hacer las cosas. Pero lo que están haciendo, lo que están sumando, mira, eso es honguardia, honguardia de la Fuerza Aérea. Mira, mira, mira. Miren eso. ¿Pero qué dice ese guante? Pero no hay forma de justificarme. ¿Cómo que no? No, no, no. No, espérate. Espérate. No, no, espérate. Francis, eso es salvaje. Eso es salvaje. No, no, no. Pero ese hombre se está resistiendo. ¿Qué importa que se resista, Francis? No, no, no. Pero si tú te resistes hay que matarte. No, hay que matarte. No, hay que reducirme a la obediencia. No, 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 no. Oye, oye, oye. Si un agente de la policía me para uniformado, yo me paro y le doy todas las explicaciones que me piden porque yo estoy respetando la autoridad. Este país no quiere respetar a la policía. No, 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 no. No quiere respetar las normas. Son varios videos. Es que, es que, es que, óyete, óyete, nosotros no podemos exigir como ciudadanos que nos respeten. Si nosotros no queremos respetar la autoridad. Llegar a ese extremo. Sí, pero ¿qué estaba? ¿Qué? ¿Por qué llegar? ¿Por qué se lleva a ese extremo? Es que es como un policía te agarra. No tiene calidad para darte un pecosón. No tiene calidad para espujarte. En Estados Unidos y que un policía norteamericano usted, en el campeón de los derechos humanos, en el país campeón de los derechos humanos, te diga alto. Y tú, 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 y que tú le salgas, y tú le salgas. Ese cuadra de la fuerza a ella. Espérate, y que tú le salgas, y que tú le salgas con las manos en alto. Y que tú hagas eso. Y que tú hagas eso. Te da los tiros. Por eso era un abuso. Por eso estaba matando a los policías. Eso no ha hecho. Exactamente, eso es un abuso, eso es un abuso, generar violencia y crear violencia, mira, ¿por qué tú vives, como dicen, por los laterales? Por los laterales no, oye, yo iba hoy por la autopista de las Américas, no hay necesidad, pero es que se resiste, es que se resiste, oye, si un hombre me dice a mi padre, y me hace su documento, mire, a usted le falta tal y tal documento, pero ¿dónde dice que tiene que hacerlo así? Espérate, ¿en qué parte de la Constitución o del Código Criminal va a tener que operar a la violencia? Vamos, no hay que ser, no, 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 yo estoy equivocado, y yo, oye, a los ciudadanos les exhorto que cuando las autoridades lo paren, oye, cuando las autoridades lo paren y le hagan un chequeo, que se pare, eso es un abuso, y respeten, es lo que hay respetado, esa guardia puede generar violencia también con su américa, ¿y si una cauca es su américa, arráncala y le dispara a su américa? ¿y si una cauca es su américa? Es como nosotros, nosotros como periodistas, como hacedores de opinión, estamos llamando al ciudadano, cuando un policía, un agente del orden, nos detenga, nos resistamos. No, 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 ni no, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Qué, que no se le da a hacer? Libros, eso es su problema. ¿Y nos creen que están manejando esa situación así, es simplemente porque ellos quieren, porque son al contrario? No, 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 hay que estar pasando ahí. No puede ser, mira, por elaria, por otro lado. A mí me cuento del humecte, un policía, un agente del orden. A ese, a ese, mire, a ese soldado de la Fuerza Aérea Dominicana que está arrastrando ahí, pisando. Que hubiese vendido una patrulla de la Fuerza Aérea a ver si los amerios van a entrar. No, 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 no hay que respetar. Lo primero que ellos son los que tienen que respetar. Ellos tienen que respetar. Ellos tienen que respetar. Él es una autoridad. Oye, no solo por el uniforme que tiene la Fuerza Aérea, porque la están cualquiera no hay. O del ejército, la policía que sea. Pero vean acá, ¿cuántas veces he visto yo militar uniformado violando la ley de tránsito? Sí, bueno, pero no se me da todo eso. Encima de los elevados, y cuando lo detienen, lo que quieren es arguir de que son militares. Militares, periodistas, comunicadores, haciendo de diablura. Pero ven acá. Hay mecanismos para ese soldado. Hay mecanismos para apresar a ese soldado. ¿Cuál es el otro mecanismo? Dime uno. Es muy fácil. Los padres de la ley no se paran. Están enfrente de ahí. Él tiene un nombre. Se revela. Sí, oye, él tiene un nombre. Se revela. Se revela. Dame tu licencia. Y tú te la das. Oye. Atento a él. Tengo su licencia. Y tú te la das atento a él. Y dice que él es militar. Y que tú no le vas a poner la mano. Oye, que lo diga. Y ahí, y ahí, y ahí se produce ese acontecimiento. Y si él viene de allá para atrás con un fusil. Pero qué. Pero ven acá. Pero yo te digo por qué. La violencia por la violencia. Oye, si él viene con un fusil, con la enfrente, como él, como él venga. ¿Por qué? Porque tiene que ser proporcional. Tiene que ser proporcional. Oye, tú sabes lo que está pensando mucho de esa gente. ¿Eh? Que cuando agarras un arma y partilo. Partilo. Mira cómo lo están, cómo lo están esposando. ¿Y tú crees que eso es correcto? Lo están esposando. ¿Tú sabes por qué lo están esposando? Porque le están preservando la vida. Ajá, preservando la vida. ¿Y por qué? Le están preservando la vida. Le están esposando a un militar. Le están esposando a un militar. Porque ese es un infeliz. Sí, son por un tigre. Y los que andan quitando celulares por ahí. Les quitaron la pistola y los matan a ellos. Ajá. Sí. Oye, pero definitivamente por eso es que te paitas. No, porque ellos están así. Es que no son los comunicadores. Es que no son los comunicadores. Están más soltando a la gente. No, no, no. No, no. No, no. Ellos no están para hacer eso. 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 Pero bueno, ahora, ¿cuál es la educación? Ahora, ¿cuál es el populismo mediático? Ahora, no, mediático. Ahora, si el militar, ahora, si el militar, deja que no te pase. Se brinda, se vuelve aquí. Yo no me dijo que es militar. Y si tu hijo está en un retén y hay un individuo que se revela, ¿qué va a hacer? Eso es otra cosa. Pero el militar no se revela. Lo va a detener y le va a aplicar la fuerza. Pues tú estás loco. Oye, tú no puedes abusar de la persona. Es que eso no es abuso. Sí, es un abuso. Cinco veces para él. Cinco. Pero es que ese individuo está resistiendo la autoridad. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ese tipo está resistiendo la autoridad. Porque si él se... Si a él lo detiene y le dicen, usted violó la ley, usted acompáñalo. Acompáñalo. Eso es lo que tiene que hacer. Porque hay muchos militares. Porque hay muchos militares. Y no se llega a ese extremo. No puede. Pero él se resiste. Porque yo soy militar. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Tú sabes por qué no puedo hacerlo? Sancionar. Hay que sancionarlo. Cuando miembros... Pero hay que sancionar el foto que pega alrededor de esa violencia. Mira, ¿tú sabes quién es que no puede hacerlo? Pero cuando miembros del ejército o de las fuerzas aéreas encuentren a los AMEC, le van a pagar con las mismas monedas. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Mira, ¿tú sabes qué? Sobre eso, sobre eso, sobre eso. Hay que crear el conciencia ciudadana. Sobre eso es el de las rosas que tú acabas de encontrar aquí. Por ahí anda un video en las redes de una periodista prestigiosa, una mujer dominicana, que ayer en la mañana, Domi García Saleca, por un coronel de la policía, fue llevada a presa y esposada por un coronel, como con 10 policías. Primero, ese coronel es un cobarde. El coronel estuvo a punto de chocarla a ella en la parte de atrás del vehículo. Ella iba frente a la cancillería, se metió a la derecha. El coronel venía muy rápido y parece que venía otra persona, una mami, atrás del coronel, que le chocó el vehículo al coronel. Y ese coronel, con quien fue pagado fue con el equipo de periodistas, que trabaja para telemicro, creo que, o para cadena de noticias. Entonces, Domi fue sacada violentamente por ese coronel, que es un cobarde. Coronel, usted es un cobarde. Yo no vi el nombre del perón, un cobarde, un atrevido, y un freco también. ¿Sabe por qué es un freco? De la Policía Nacional. De la Policía. Es un abusador, porque se lo hace a una mujer. A lo mejor usted es de los coroneles, que le dan golpe a su mujer en su casa, y parte a los ciegos. Usted es un abusador, coronel. Y el Colegio Dominicano de Periodistas debe hacer el lunes una rueda de presa. Someterlo a la justicia, a él y a los policías. Pero que no. Que posaron. Oye, habla de un coronel sin nombre. Claro, porque no tengo el nombre. Ellos lo posaron, le posaron al camarógrafo y al chofer, y se lo llevaron preso a México, un grupo como de 8 o 10 policías. Esa vaina no se puede permitir en este país. A este país le ha costado demasiado para que sea un abuso a esa naturaleza, contra cualquier ciudadano. Ese periodista estaba identificado y andaba en un vehículo. Coronel le chocaron su vehículo. Pero el vehículo de prensa iba a la cancillería, y como él vendía todo lo que da, con una mami atrás, entonces le hizo eso, ¿verdad? Con una mami atrás, porque la tipa estaba aplaudiendo. O sea, le choca el vehículo al coronel. ¿El coronel? ¿Con una misión? Sí, ya veía. No, con una mujer que estaba aplaudiendo sus acciones. Entonces, pero el vehículo no chocó con el vehículo de Don García Saleta. Y eso es un abuso. Usted es un cobarde, coronel. Y el colegio de periodistas y las instituciones vinculadas a los gremios de periodistas de la República Americana deben pedir al Poder Ejecutivo su cancelación por abusador y someterlo a la justicia. Cobarde, coño. Porque así es bueno con mujeres. Con 11 policías. La exhortación que yo le hago al ciudadano, al ciudadano que respete la ley, que si un policía, un agente policial, una patrulla lo detiene y le pide información que se la dé, y si ellos consideran que esa información no es la correcta, la que ellos quieren, y le dicen que está detenido, que vaya sin resistirse. Sí, pero un coronel, un coronel, un coronel no puede sacar a ver el vehículo. Está bien, yo te he hablado, yo te he hablado. Es un avisador, es un avisador. De buscar un destacamento a Francia. Yo tengo que hablar de una forma racional, porque yo hablo analizando los acontecimientos como son. Dije que se respete la autoridad. ¿Y el quién? Que si una patrulla lo detiene, usted no enarbore de que usted es funcionario de sano ni acto, que usted es hijo de fulano de tal, y que a usted nadie le puede usar, nadie lo puede usar, y que a usted le dé las manos. Tú me da un segundo, tú me da un segundo, perdóname. Ok. No, 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 es que es importante, es que es importante, es que es importante. Un segundo. No, 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 no. El solo hecho de que él esté uniformado, el guardia, cualquiera, del ejército, la marina, el solo hecho de que él esté uniformado, las otras autoridades le deben también respeto y consideración. Y él debe respetar. Y él también. No, en el primer lugar, que los sanciona, que él sin hacer eso, los sanciona. Oye, no es el nombre, no es el nombre de la institución, los sanciona, la historia. Y usted voy a decir una cosa. Perdóname, la historia, la historia ha sido que a esos militares, así, los sanciona sin y sin una presión, sin nada, porque tú lo tienes ahí. Ya el hecho que esté en el video, lo localizan de donde a ver, y ellos tienen su organismo de inteligencia rápido, los sancionan, no hay que llegar ahí a empujar, a humillarlos. Incluso a usted mismo le da su nombre, yo sé, el Ferraz, el Sargento, el Ferraz, el Ferraz, el Ferraz, el Ferraz, el Ferraz, el Ferraz, el Ferraz. ¿Qué? ¿Cómo es su nombre? ¿El Ferraz no está? No, con su nombre. Querían desarmarlo. Eso era lo que querían, desarmarlo. No, no, no tenía nada de arma. A veces se me llama. Bueno. Dice la vida. Almagro, qué sé yo. No sé. Almagro, no, no. Mira, esta semana, bueno, murió uno de los periodistas, de cambio de la República Dominicana, el doctor Rafael Molina Murillo, que diríamos que anunció su partida. Murió en el ejercicio el doctor Rafael Molina Murillo. Para mí, como una persona, un maestro del periodismo dominicano, una persona con mucha paciencia, las veces que me tocó conversar con el doctor Molina Murillo, siempre muy causado, escuchaba, le inscribió en los últimos días un artículo al presidente de la República que se casaba para hacer los cambios que necesita la sociedad dominicana para casarse con la gloria a partir de todas las presiones que hay en relación al gobierno y los temas pendientes. Estuvo muy enfermo, el doctor no podía caminar bien, solo escribía su columna. En la parte de historial, una persona para mí, que sabía escribir, recuerdo bien a Més, como Més Benpín, como escribía su columna, al igual que el doctor Molina Murillo, que tuvo todos los reconocimientos habidos y por haber, fue también presidente de la Sociedad de Diario, la Sociedad Americana de la Cámara de Prensa. Es decir, una persona que murió en el ejercicio del periodismo, directo del periódico El Día, formador, ahí dentro del... Tiene que tener como 90 años. Mira, uno de los capítulos más memorables que escribió Molina Murillo fue al año 1963, cuando un atentado a la revista Oroa y a el periódico El Nacional, él era propietario, era cuando los periodistas eran dueños de los medios, porque ahora no, ahora son los empresarios que muchas veces no tienen oye, ningún tipo de noción de lo que es periodismo y manejan eso ahí como si fuera un negocio más de acuerdo a sus intereses. Pero es en 1963 cuando se atentado contra la revista Oroa y el periódico El Nacional. Al otro día salió el periódico y siempre en defensa de los mejores intereses de la República Dominicana, fue un periodista de raza, fue un gran comunicador intelectual y un hombre muy decente, sobre todo, muy decente, muy decente. Me escuchaba todo. Y maestro de generaciones de periodistas, deja un vacío en la sociedad dominicana, una voz que se apaga y debe ser un ejemplo para las futuras y las presentes generaciones que ejercen el periódico del país. No lo empecé a su director, pero yo era el incentivo operativo del periódico al día. Y que, por lo menos, yo sé que eso, tanto, eso, que yo era ese tipo de generación del periódico al día, era una especie de mi padre, de Molina Borillo, así que cada uno de los casos son ángeles de reyes, traje el cuello, cada uno de los directores del periódico sentían que era un padre. Y así mismo era el comportamiento de Molina Borillo con un equipo de relación, estamos con Bolívar, Díaz Gómez, director del periódico El Nacional, hemos visto con Bolívar Díaz, y el grupo Corripio, que os ha sido uno de los periodistas también más destacados en la población dominicana. Adalberto Corrión, que es director del Periódico y de Fabricio de las Periódico de las Periódico y empresario que ha sido, estamos desde, como que ha sido muy significativa para la población dominicana. Mira, me tocó trabajar con el doctor Molina Borillo, la revista Ahora, y me tocó trabajar con él en Radio Mío, Matutino 103, y Radio Mío hace unos años, y de verdad que de él me llevo la gran lección de la vida, es de su profesionalidad, el don de persona que era el doctor Molina Borillo, y sobre todo su inteligencia, siempre se ufanaba de lo que debía ser el compromiso de un periodista en una sociedad tan compleja como la dominicana, que vivió acontecimientos muy importantes políticos, sociales y económicos, en la que él fue un actor de primera línea desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y de verdad que la República Dominicana, junto con Gadamego, el año pasado, 2015, ha ido perdiendo a su... ¿Pero recordar a los cuchillos? Perfecto, sí, Mario Álvarez Tuga. Pero digo más reciente, ha ido perdiendo a su grande maestro. ¿Pero recordar a esa generación? Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Ha ido perdiendo a su grande maestro del periodismo, y o las escuelas de comunicación de la República Dominicana que forman periodistas, recojan el legado de estos grandes maestros del periodismo. A su familia, a su esposa, a quien conozco también, y a todo el personal relacionado con los periódicos, el día y el nacional del que él fue presidente, el fundador, a todos ellos nuestro pesar por la muerte de esta gran figura, que fue el doctor Rafael Murina Murillo, quien cubrió la primera visita de Trujillo, fue uno de los únicos periodistas que escribió la primera visita de Trujillo a España, en un histórico encuentro en el que participó con el dictador español Francisco Franco. Bueno, bien, para dedicarse el doctor Rafael Murina Murillo. Seguridad ciudadana. Bueno, es un tema recurrente, el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Los niveles de delincuencia se han desbordado, las autoridades lucen impotentes. Vive ahí hace un par de semanas un titular de un periódico de amplia circulación y muy influyente en República Dominicana donde decía que la delincuencia había arrodillado a las autoridades y yo creo que sí que ha arrodillado a las autoridades. Fíjate que el presidente Danilo Medina, hay que reconocerle, está preocupado, muy preocupado por los niveles de delincuencia que hay en el país. Y ahí se debe la implementación del 911 y una serie de operativos que se han hecho recurrentes para combatir la delincuencia. Pero en el combate de la delincuencia hay factores importantes como es ayudar a las autoridades y el ciudadano a integrarse a la lucha contra la delincuencia. Fíjate que nosotros por ejemplo vemos en Estados Unidos y esos países desarrollados que las autoridades dan una respuesta rápida en el sistema de prevención de la delincuencia porque el ciudadano cuando es un tipo sospechoso llama y avisa, es decir, se integra y da información y colabora con las autoridades. Ahora esas autoridades generan confianza en el ciudadano, son creíbles y ese es un factor sumamente importante. Tratar de integrar a la población al combate a la delincuencia. Además, tú sabes que para combatir la delincuencia también hay que mejorar las condiciones de vida a la policía, a los militares, equiparlos, darle formación. ¿Tú te das cuenta? Es decir que no es tan fácil hablar de combate a la delincuencia. Yo estoy hablando de la seguridad perimetral cuando te refería al tema de lo que hace el vecindario de la integración de la población. Sí, de integrarse. Entonces, en definitiva, mientras nosotros no nos integremos como sociedad en conjunto al combate a la delincuencia, por más programas que se hagan, yo considero que eso va a terminar en el fracaso. Bueno, yo pienso que esto es la ley del sueño, la política del sueño. Me sueño un operativo que implica un operativo. Hay que hacerlo organizando la logística. Yo tengo que organizar cuánto jugar ya van a la calle, cuánto más que no van a la calle. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, ¿cuánto cuesta mantener ese operativo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, aquí solo está el presupuesto de cada uno. No, no. Entonces, no hay posibilidad de tú mantener. Eso en el tiempo. No hay posibilidad de tú mantener esos operativos. Y además, como nosotros lo indican, son operativos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, como lo han hecho en otras ocasiones, lo hizo Leónel con seguridad ciudadana, lo hizo Danilo con otros proyectos, ciudad tranquila, no recuerdo, otros proyectos. Ya los delincuentes saben. Primero, que eso es, ¿cómo nos digan? ¿Dónde ellos suelen? No pase la maría. Sí, que eso es, eso es como se dice sociología, categoría social. Vamos a luchar por algo, por un momento determinado. Entonces, eso no es manejar en el tiempo, no es posible en el tiempo mantener esos operativos. No es posible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, con la inteligencia, muchos de esos delincuentes son incidentes. Sí, la mayoría. Pero mira, en la calle, en las diladentes, que ahora asaltaron cuatro jóvenes que trabajan en el superflex. Sí. Esa calle que yo trabajaba, ¿ustedes recuerdan? Yo trabajaba en esa zona. La, ver la policía en esa zona, en la tiradente en el largo, es una cosa casual. Tú encontrarte con un agujo de policía, una vigilancia en la zona, una zona que estamos hablando de clase media, ¿verdad? Clase media. Clase alta, clase media alta. O sea, ahí, entonces, hacer un operativo, esto implica, con la inteligencia, ¿no? Para hacer una esquina. Porque esos que andan, pasan, que andan por la tiradente. Ellos saben que por ahí no hay vilas y por eso están en la ciudad. Sí. Y cruzan toda la calle del Naco, pero te fijan a la del Sánchez de los Perón y andan por ahí. Ellos saben dónde están las calles solitarias. Y la gente que camina por ahí. Entonces, yo digo, yo la pregunta que dicen, si la gente del pueblo conoce de eso, ¿qué no es? ¿Por qué las autoridades no van diferentes? No por los operativos normales, sino por el patrullaje normal que ellos tienen. ¿Por dónde salir? ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde asaltan más? Porque ellos tienen un mapa en la zona de San Luis Ciudadano. Pero que, pero que, pero que, es que la integración del Ciudadano es un factor importantísimo en el parte de la delincuencia. Es decir, si la ciudadanía no coopera con las autoridades. No, yo estoy acuerdo con la cooperativa, pero, 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 es un fracaso. No, es un tema de ciudadanía, pero la ciudadanía está cooperando, Fran. Es que los mercados no se deben ser más divertidos. Mira, la ciudadanía está cooperando ahora porque lo ponen en las redes sociales. Claro. La ciudadanía está cooperando ahora porque tú encuentras los mensajes donde están asaltando. Hasta, hasta las personas, hasta los delincuentes retratados. Los videos están, los videos están en todos los sitios. Bueno. Entonces, ahora debe ser más, ahora, sea un operativo. ¿Cuántos vehículos nos dejo? Aparece. ¿Cuántos motores? ¿Cuántos radios? ¿Comunicación? Siguen con la misma realidad. En la misma realidad. Son simples operativos. Los operativos, eso es, vamos a recoger la basura por un día. Y la semana que viene, todo continúa igual. Entonces, yo pienso que estas improvisaciones no funcionan. Te habito dicho algo sumamente importante. Que eso no tenga el presupuesto. Mira, pero eso... Eso no es sostenible en el tiempo. Pero... Oiga, le alimentaron a los panties, a los policías, a los cargos. La gasolina. Ahí decía un muchacho, un mensaje, que estaba ahí diciendo, ellos cogen del azul y con un dos cero. Ellos cogen del azul y con dos cero, un delincuente. Sí. De las maneras, los que decían. Entonces, yo pienso que hay que, en el organismo de inteligencia, reinventarse. Aquí hay zonas que no se sabe, que los tipos salen a pecar. En el diario, ellos se sientan tranquilos y salen por los hogares y salen a pecar y pecan. Pero, yo estoy de acuerdo con ustedes en una parte. O sea, estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que lo que debe funcionar ahí es la planificación. Claro. Como un proyecto nacional de todos los días y de siempre, la importancia de que la policía y los organismos militares y de investigaciones como el DNI y todo eso, que tienen otras funciones, pero que la importancia de sumarlo en la parte represiva de la delincuencia. Y la otra parte, son dos aspectos fundamentales. El otro tema de la delincuencia es puntual ese, el tema de la justicia. El tema de la justicia. O sea, hay un tema, hay una situación de justicia que un agente que delinque, que mata a una persona por una denuncia de que ha robado, de que ha robado cuarto del Estado que ha hecho, planifica su asesinato y romate. Ese tipo está suelto en su casa. Por ejemplo, el síndico de Bayaguana da suelto en su casa y hay unos tipos que están presos que dicen que él, en la imputación que se le hizo, el proceso que se le siguió, ese síndico de Bayaguana, él pagó para matar a un hombre, a una persona de su propio partido y está en su casa. Pero así hay como 300 casos. Y en el caso de los delincuentes claros, que matan en la calle, que todavía están toditos sueltos, porque la justicia coge dinero, porque el fiscal y el juez cogen dinero de los delincuentes, no hay un juicio ahí con una jueza, con una mujer brillantísima que se vinculó a una mafia dentro de la justicia y cogió dinero, según la denuncia que se hizo y eso de todo, con unas ratas, unas ratas, con un grupo de ratas, gente que mataba gente en la calle. O sea, cuando una sociedad llega a eso, entonces el tema judicial es el primero, porque el Estado puede estar muy preocupado desde el gobierno, pero los poderes del Estado tienen que asumir su papel, incluyendo el Congreso. La pena. ¿Quién ha dicho que un asesino puede ir para su casa? Y aquí hay un paquete de gente que por dinero se ha ido para su casa. Un paquete de gente por dinero para su casa. Entonces, todos esos rateritos, ladrositos y otros que viven atracando y asaltando de cualquier forma en la calle, caen en su casa todo esto y siguen haciendo lo mismo y no les pasa nada. Y el otro tema de eso, y ahí cierro, el principal, uno de los temas más principales, más puntuales, nosotros tenemos que reinventar la sociedad dominicana. Con una sociedad que sea más inquitativa, que la gente joven no ande todos los días buscando un trabajito para sobrevivir, todos los días. Y un pueblo muy rico en el sector privado y otro pueblo muy rico en las instituciones públicas, viviendo como príncipe. Entonces, la sociedad que es inquitativa. No, viviendo como jeque. No, viviendo como jeque, con los cuartos del Estado, robados del Estado, que no se lo ganaron. O sea, ese aspecto tenemos que reinventarlo, porque aquí hay miles y miles de jóvenes. Creo que una de las tareas más importantes del gobierno del Estado mexicano, de las metas más importantes del gobierno del presidente Danilo Medina, es posibilitar la inversión privada de Europa con todo el tema que hay, de terrorismo en Europa, que vengan los capitales aquí para dar trabajo. Porque si nosotros no tenemos una sociedad equitativa, tampoco nosotros vamos a tener una sociedad tranquila. ¿De dónde salen los muchachos a robar y a trascar y a matar? Bueno, de esos barrios, de esos cordones de miseria, para la parte alta. Pero ahí todo el mundo, hay una parte que coge cuartos, cogen los policías, cogen los coroneles, cogen... O sea, todo el mundo, o sea, hay una guerra. Entonces, yo creo que... Yo creo que el gobierno puede dar en la diana cuando se pueda planificar un plan integral de todo lo que es el tema de la delincuencia, que no es solo la parte de ver cuando matan a una persona, cuando lloren, cuando le llevan el celular o cuando le dan dos tiros. Hay que planificar más allá de ahí. Pero, oye, definitivamente, tú has tocado, por ejemplo, temas que son... Es decir, que el combate a la delincuencia es algo complejo. Porque, fíjense, en la exposición... No solo el problema policial. En la exposición, exacto. No solo la parte policial. No solo la improvisación. En la exposición que hace Binader y la exposición que hace tú, hay un factor importante, por ejemplo, la debilidad de la justicia, la corrupción, la inequidad de la sociedad. Es decir, es un tema bastante complejo y complicado. Entonces, ¿qué debe hacer el liderato político y social de la República Dominicana? Yo he dicho... Enfrentar esos males. Yo he dicho el Congreso, el Congreso, pero ocuparse por eso. Nosotros tenemos una fábrica de delincuentes en jóvenes de 15 a 25 años que ni estudian ni trabajan, que le llaman ni que lo need y le han dicho lo need y por ahí. Y entonces, según las estadísticas, son más de 500 mil jóvenes. Entonces, es una fábrica de delincuentes. Como tú dices, aquí en este país no se le está dando oportunidad a la gente joven. Salen de las universidades, inclusive preparados. Y lo primero es que le exigen experiencias. Pero ¿y qué experiencias van a tener los muchachos si se les cierran las puertas de sopetón? Es decir que, como tú dices, esto es una sociedad con bastante inequidad. Y entonces queremos que maten delincuentes en las calles. Que ejecuten delincuentes en las calles. Algo que yo considero que es una aberración. Ahora, ahora. Porque si así fuera... Ahora, Francia, hay una realidad. Esos delincuentes que están en las calles. Sí. No tienen vida. Ajá. Por un celular temático. Ajá. Pero esos delincuentes en la misma sociedad que los formados. Pero yo te digo, para que también tengan en cuenta eso. Que esos delincuentes, no tienen que ver que son ancianas. No, no, no. Oye, los otros días... No hay que ver que... Yo me encontré con una escena de ganadora. Oye, estaba yo lavando el vehículo ahí. Veo a un muchacho de unos 17, 18 años que me pasa con una limpia bote. Y le digo, ven acá ahí. Tú no estás estudiando. Me dice que no está estudiando porque sus papás son de origen haitiano. Y no tiene alta de nacimiento. Nada más llegó a Tostavo. Oye, esos muchachos le están cerrando todas las puertas. Y si esos muchachos después se convierten en un criminal. No en la sociedad, pero así hay miles aquí en la República Dominicana. No, porque en la sociedad se convierte en la violencia. ¿Ve? No, porque te digo que compartir la delincuencia es un problema bastante serio. Pero hay que ponerle atención porque vamos... Hay que ponerle atención a Elena Rosa. Porque el diputado Ito Bisono, que ha hecho una propuesta interesantísima sobre el tema del desastre, ha planteado que uno de los temas de la delincuencia, de uno de los factores, también es el tema del desastre, que aunque lo toquemos otro porque lo digamos... Pero no, sí, mira, ese tema es más complicado. Y ahora viene... Los muchachos que están acertando a las comandas mejores que ganan. Oh, pero vean acá. ¿Y por dónde vienen esas almas? ¿Por la frontera? No, no. ¿La mayoría de las almas vienen por la frontera? No, no, no. ¿Y de Estados Unidos? ¿Y de Estados Unidos en esos empaques? Pero ahora en la calle, en el butáque. El problema que el desastre van a desarmar a los que quieren cuidarse. Mira, el tema brevemente, el tema de los alcaldes, yo creo que no te me cuenten esto. ¿Qué es lo que está pasando? Es un grupo que es dueño de Duquesa. ¿Un grupo de quién? Un grupo empresarial que son los dueños de Duquesa. ¿Cuál es el grupo ese? Pues la JUM, que es una empresa brasileña. ¿Quién está detrás de la JUM? Soy brasileño. Hay un paquete dominicano, político, pero de Asili, de Metro, de Metro, de Metro también. Le está haciendo un daño terrible al turismo, esa víncula al turismo. Si Asili está con la vagabundería de ese chantaje que tiene la JUM, oye, le está haciendo un mal terrible al país. La JUM está convirtiendo en seguridad nacional. Oye, porque el problema de la basura, inclusive el concepto de basura ha desaparecido en el mundo. El gobierno, el gobierno, el gobierno debe meter de mano. Es un tema viejo, es un tema de la mitad del siglo pasado. Eso de basura ya, por ejemplo, en países como Argentina y el mismo México. ¿Por qué? Porque la basura se ha convertido en una unidad de negocio. Eso se industrializa, de ahí se sacan muchísimos productos y subproductos. Y el único país que el problema es aquí. Inclusive la misma basura genera energía, que nosotros estamos faltos de energía. La afectaron. ¿Por qué no industrializamos? Para la ciudad de la ciudadano. Exacto, ¿por qué no agarramos y estructuramos leyes que permitan que vengan a invertir aquí en la industrialización de la basura? Pero tú sabes lo que pasa también. Mira, los empleos, perdona, los empleos que quiere el presidente de la república se pueden generar a función de ahí. Porque muchas personas pueden vivir de reciclaje de la basura. Y están viviendo. ¿Eh? Están viviendo. Esto siempre es esto. Más pequeños empresarios, más pequeños empresarios. Claro, claro. Y se incorpora mucha gente ahí, ¿verdad? A la producción. Entonces, ¿por qué esto? Están viviendo un problema siempre en la ciudadano. Claro. ¿Por qué? La salud pública. La salud pública. Mira, lo que está por encima de todos los intereses que hay ahí. Lo que pasa también es que lo que acabamos de decir con el tema de la calle y la delincuencia. Hay otra parte de delincuencia también en el país. ¿Cómo es posible que esos contratos no pasaran por el Congreso? Usted le vendiera la tierra. El gobierno tiene que empantalonarse, asumir eso. Asumirlo con una responsabilidad de Estado. El gobierno no puede dejar que gente de afuera y gente de adentro hayan participado, estén participando y consigliando. No, y si hay un dominicano que hay que agarrarlo y meterlo en el pan de independencia. Sí, pero hay que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tú acabas de decir, hoy es un tema de salud. ¿Cómo es posible que la UU haga lo que está haciendo hoy y el Estado americano se quede diferente con manos arriba? Entonces, ellos tienen más poder que el Estado americano. Primero, la tierra no la pagaron. ¿Qué? Era el problema de eso. Segundo, segundo, ese era un proyecto para convertir eso en un relleno sanitario, con un programa grandísimo. Un botadero de basura. Con ayuda internacional de la cooperación europea y la cooperación japonesa. Y entonces, el gobierno debe meterle mano y debe decir, no, eso está militarizado. Asunto de seguridad pública. De seguridad pública y de seguridad de la población. Porque es un tema de salud. Usted está militarizado, los camiones que entran. Porque el gobierno no se puede quedar con la mano cruzada, con una empresa, con una empresa, con un tema como ese. Entonces, de verdad que nosotros estamos perdiendo la cosa. La racionalidad. La racionalidad y el sentido de la autoridad. Porque si usted permite que una empresa, fraudulentamente, que sea apropiado de ese vertedero, de la forma que sea, que se ha demostrado que es fraudulentamente. Coño, pero las autoridades dominicanas, ¿cuál es el papel que le toca? No importa que caiga Fulano o caiga Fulano. Los regidores, los regidores, y la gente vinculada a la basura, y los mismos funcionarios que han estado vinculados al tema de la basura, síndico, el síndico, cualquiera que sea, hay que investigarlo y hay que sancionarlo. Porque nosotros estamos quejándonos de la delincuencia en la calle, pero tenemos una delincuencia de cuello blanco, donde no le pasa nada. Una delincuencia de empresarial. Yo ya había hablado, mira, que a propósito no hablamos del tema de los 20%. ¿De cuál? Los empresarios, queridos. Por cierto, que somos empresarios aquí, en este país. Eso es un tema que da pena, porque... No, 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 pero es un tema importante. El mismo presidente de la república ha reconocido en varias ocasiones que aquí los salarios son muy deprimentes. Oye, por más programas sociales que tú hagas, y por más estímulos que tú le hagas al sector privado, que lo quieren todo, para que vendan. Si no hay poder adquisitivo, todo se cae. Y aquí hay una parte de los empresarios que hablan del desarrollo, pero de la boca para afuera. Mira, sí, ya perdón. Pagando salarios de miseria. Que la gente no puede ir a la escuela, no muestra. Con una economía tan fuerte. Que se lo hagan todo. Con una economía ollante de la república dominicana, pero se va a un chupín. Yo oí unas declaraciones de un empresario, creo que de Juan Michini. Él decía, oye, si la mayoría de los dominicanos está bien, yo estoy mejor. Claro, pero sí. Si la mayoría de los dominicanos está bien, yo estoy mejor. ¿Qué puede que es su bien? Nadie mira para allá, para la producción del cliente. ¿Eh? Nadie mira lo bien. No, y que él vende. Porque nadie mira lo bien de él. Sí, y él vende. Y los dominicanos también, porque tú tienes que mirar para los clientes. Exacto, y él vende y se mueve su empresa. Que tú estás dando cuenta hace rato, ya. Cuéntame todo el hecho de que se llamaba de Corre Corre esta semana. ¿Pero cuál Corre Corre? Con las declaraciones de Joao. Dije que hay una declaración en Brasil. Se dijo que son las mentiras. No, 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 pero no así. Lo digo yo, tú y yo no me voy a escuminar el tema. No quiero que me hagamos el tema. Joao está marcando las... Dice que aprobaron la cosa, que aprobaron la campaña. Joao, Joao se convirtió en una de las figuras principales. De la campaña política. De América Latina. De América Latina. Y ayudó a muchos presidentes a llegar al poder. Pero ahora, con esta delación premiada, pues tiene mucha gente, óyete, al borde del pánico. Y los vínculos del presidente de la República con Joao no se puede negar. Ahora, ahora, hay una realidad. Oye, hay una realidad. Son vínculos del presidente. No puede negar. No, no. Porque son vínculos profesionales. Son vínculos profesionales. Profesionales. Él dijo, bueno, él le dirigió la campaña. Claro. Él le dio, inclusive, él le dio... Porque él es especialista. Sí, él le dio, inclusive, la gracia por haber contribuido a su triunfo. Pero eso está ahí. 62%. A eso no lo podemos negar. Ahora, lo que se le puede criticar al presidente es si favoreció a Odebrecht, ¿verdad? Con obras. Con obras. Esa es la crítica. Esa es la crítica que se le puede hacer al presidente de la República. Si favoreció a Odebrecht. Odebrecht no se puede criticar. No, porque hay un elemento que tú has dicho. Hay un elemento que tú has dicho que es muy importante. ¿Cuál? De que las leyes electorales de la República Dominicana, no prohíbe. No prohíbe que tú reciba dinero. Reciba dinero. Esa es la parte. No, pero esa es la parte. No, porque hay que decirlo sin fuera despacio. Sí. La ley electoral dominicana. No prohíbe. No prohíbe que le entregue el dinero a Juan, a Pedro, a Fulano. No es ilícito. No, no. Eso no lo prohíbe. Lo ilícito es que el presidente haya favorecido, en todo caso, a Odebrecht. El elemento es que la cantidad de obras que ellos han hecho aquí. No es ahora, no solo con Danilo, sino viene desde hace mucho tiempo que estaba Odebrecht acá. Con las grandes carreteras, las elevadas, se hicieron como Odebrecht. Bien hechos. Están bien hechos. Se hicieron como Odebrecht. Están bien hechos. Se está diciendo que se están sobrevaluados o no están sobrevaluados. Pues ahí es que se debe ver. Si fueron beneficiados. Beneficiados. Lo que pasa es, ahí es que hay que centrarse. Lo que pasa es lo siguiente, señores. Odebrecht es una empresa marca brasileña que compitió con todas las empresas y anuló una parte de las empresas norteamericanas también. Nadie ha negado que haya corrupción en la madea que se hizo. Nadie ha negado eso. Pero todo el que perdió, pero todo el que perdió no lo hicieron. Ahora te voy a decir una cosa. Se pusieron. No, no, no. Esa estructura mafiosa. Esa estructura mafiosa. No la construyó Odebrecht. Eso estaba ahí. Esa abogada que yo iba. Sí, entonces ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta. Claro, el obvio. Sí, ellos se dieron cuenta. Aquí en el obvio. Ellos dijeron, bueno, mira, si nosotros no damos dinero aquí, no vamos a ganar un concurso. Señores, no es eso. La estructura mafiosa está en Andesuela. No, en Andorla. En El Salvador. Hay otro en Perú. Hay otro elemento, señores. ¿Por qué todas las empresas no podían competir con Odebrecht? Sencillamente, Odebrecht hizo una estructura de empresas, de profesionales de la capacidad. ¿Quién ha cuestionado las obras aquí de Odebrecht? De la cebra, la efectividad. Pero en todo el mundo debería seguir construyendo en Estados Unidos sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría perdía a nosotros? ¿Por qué no podían licitar de competir con un monstruo de ese tamaño? Que su marca país era la grandeza de su empresa, la grandeza de su construcción, de la efectividad de su proyecto, la calidad y la cantidad de su proyecto. Tenía un plan llave en mano que era demoledor, que hacía la obra, que hacía la obra y que la financiaba. Y yo, ¿cómo se le va a hacer esa carretera de aquí? Y yo, ¿qué es lo que pasa? Ahí es que está el problema. ¿Cuánto contaron cada uno? No, 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 está bien hecha, bien hecha ahora, hasta ahora, en cada uno de los países donde se ponen el precio. Pero tenían un pool relacionado incluso con un banco brasileño. Pero lo otro es, fundamentalmente lo otro es, que en todos esos negocios, todas esas estructuras y todo ese trabajo, se quedó fuera también Estados Unidos y siguen construyendo, porque Estados Unidos, a los sobornos, ¿a quién le llaman sobornos? ¿Y a Jaco, por qué le llaman? No, ellos están en Estados Unidos unidad. En su lobby, yo lo vi. No, pero eso está en Estados Unidos, eso está reglamentado y lo reconoce. Pero, pero Estados Unidos no lo quería el papel, el de la Rosa, ¿sabes? De que, ah, ustedes no se contratan a nosotros, ustedes hacen la obra y se ganan. Ellos hicieron un acuerdo y dejaron eso así. Claro, ok. ¿Y el problema es eso? Le dieron dos mil millones de dólares, ¿cuántos fueron? ¿Qué le dieron? Su relación, su relación con el PT, con... Mira, perdón, para comparación. Pero todo el mundo está en general, para poder decir algo de Estados Unidos y Siria, hay que decirle también a mucha gente aquí, que tal, los albores, que las elecciones no son pasadas mañana, porque ellos se han llevado, porque la gente piensa que las elecciones. No, no, perdón. ¿Qué le dicen eso mañana? No, hay gente que está pidiendo que el presidente de la república renuncie. Yo encuentro en Twitter, digo, aquella elección de la sociedad, ya faltan tres años. Yo creo que trabajo, tres años, faltan tres años para elecciones. Ah, que el gobierno no se va a caer por él. Ah, como que ahora quieren decirle a la gente que, de hecho, ahí yo vi uno de los organizadores de la marcha, de un periodista, que puso un presidente, que está casi preso, oye, el presidente está casi preso, yo dije, pero... El presidente, el presidente de Colombia admitió que... Sí, que... Al principio lo negaba, porque él lo negaba, pero después de eso no lo... Sí, ya. Pero hoy, y ahí está, mandando... ¿Quiere que te diga? Yo daría... Y en la presidencia, Santos, está igualito. ¿Y el tomo igual? Yo le digo... Yo diría a la de presidente de Anilo Medina. Bueno, sí, lo dieron tanto, y ya, pero... Yo no sabía... Yo no sé... ¿Y qué voy a hacer? Eso no está prohibido. No está prohibido. Pero... La ley electoral. Y la ley electoral. Toda la política dominicana sabe que los empresarios dominicanos, los principales empresarios dominicanos, aportan a toda la campaña. A toda la campaña. Y aportan para la marcha. Y aportan para todas las marchas que se han acordado. Y después van con el... A reclamar. A reclamar. Y lo ha dicho, pero le veré. Lo digo ahora. En Estados Unidos, Donald Trump ha justificado y lo justificó hoy ante el Congreso. Y tomó la decisión. Pero él unilateralmente. Sí, de manera unilateralmente. Y también al Congreso. Hoy sí fue. Hoy me envió una carta a Paul Ryan. Después de matar a muchísima, él envió la comunicación y justificando el problema de las armas químicas y que es una cosa de seguridad nacional para Estados Unidos. Mira, lo que ha pasado ahí es una lucha de interés de la superpotencia, porque eso se ha convertido ahí. Una democración para China y para Corea de Corea de Corea. Exacto, esa... De lo que podemos hacer es una cosa de ahí con la mano amarrada. Oye, Azad, que es un dictador, oye, este... ¡Esto es de un dictador! ¡Esto es de un dictador! No, 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 no. ¡Azad es de un dictador! No, 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 no. ¡Azad es un presidente legítico! Desde 1963. Oye, oye. Desde 1963. ¡Su papá! ¡Su papá! ¿De dónde la mato? ¡Su papá! Desde 1963. ¡Esto es de un dictador que estaba en sitio ahí! Ahí, ahí. Oye, sí. Oye, no, no. ¡Esto es así! Pero no. Es que Estados Unidos no habla de quién y con los armas. ¿Por qué Estados Unidos y Europa, Inglaterra, Francia y Alemania? ¡Azad es ahí! ¡Arabia Saudita! ¡Oye! ¡Y los Emiratos Áriles! ¡Arabia Saudita! ¿Sabes por qué asalta ahí? ¡Arabia Saudita! ¡Porque los rusos tienen la mayor base militar fuera de su territorio ahí! ¡Ese país estaba bien! ¡Ese país estaba bien! ¡Ese país para Rusia! ¡Y los norteamericanos se dieron cuenta que Mbachara era dictador hace siete años! ¡No! ¿Y entonces? Y entonces, ¿sabes cuál es la agenda de ellos? ¡Debaratar todos los medios de origen y dividen los convertidos 15 pedazos! ¡Yo no sé! ¡Como han hecho con Irán! ¡Como han hecho con Afganistán! ¡Como han hecho con Lidia y con usted! ¡Haciendo en toda la afro! ¡Yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra, ninguna intervención! Los mismos que saben que es una mentira, son los mismos norteamericanos, así lo dicen ellos. A final del funcionario que les habla, Ángel de la Rosa, señor, es donde hablamos de Venezuela. De Venezuela. ¿Está cogiendo candela? ¿Venezuela? Venezuela. Sí, pero... La Venezuela es india, Venezuela es maduro. ¿Está cogiendo candela? Señor, y hasta la próxima semana, sí, señor, así lo permite. Francis y Javier, a final del funcionario que les habla, Ángel de la Rosa, saludos, años. Está con nosotros. Hemos presentado Enlace de 2, con el periodista Daniel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora, y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de 2. Enlace de 2, con el periodista Daniel de la Rosa. Enlace de 2, con el periodista Daniel de la Rosa.